Raka Fury, eh, Graka 38, yeah Double E, A, Civil Eclesiastes En medio del choque no me había dado cuenta que había perdido mi norte Dediqué mil poemas a alguien que me hace sentir solitario en la morgue Ahora me río cuando me apuñalan por la espalda No detengo mi río aunque piedras me traiga si mi alma se raspa llora y se levanta Mientras me dañan cultivo mil letras conciencia en la tierra Soy ese tigre que abraza a hienas falsas ovejas Tantos infernos que quieren entrar a mi mente Por abrir las ventanas ha entrado un poco de esa PC Ha dañado mi amor con el yo inteligente Por eso a ratos escupo veneno a los que más me quieren Y fue muy maquia ver esos ojos color miel mentirme muy bien Y entender la voluntad del rey Pero más maquia vi lo no poder escuchar a mi lado cantar al parcero Es más grotesco saber que no puedo bajarte del cielo Abro mis ojos al día y la guerra está viva No la podré ver pero en mi mente retomban como en Hiroshima Esquivando saetas que vuelan en la oscuridad todos los días Si alguna me alcanza me la saco con rima Aunque me manden con juros no pueden conmigo Si caigo en un pozo me salgo con gozo bailando pa' Cristo Cuando paso la espada de Dios por mi alma limpia lo podrido Fiel a mi código morir por mis reales amigos Después de la guerra queda un desierto Soñarme estos ojos color miel me sentía en el cielo Aunque muchos me vieron fuera del reino Con un por diosero limosnero y ciego Muchos pisotearon y escupieron mi corazón de hierro Después de la guerra queda un desierto Soñarme estos ojos color miel me sentía en el cielo Aunque muchos me vieron fuera del reino Con un por diosero limosnero y ciego Muchos pisotearon y escupieron mi corazón de hierro Todos me vieron dentro de una tumba Vino el home y Cristo quemó toda duda Como a Pablo él ahora me usa Aunque aún no aprendo a convivir con Judas En medio del choque no me había dado cuenta que había perdido mi norte Dediqué mil poemas a alguien que me hace sentir solitario en la morgue Ahora me río cuando me apuñalan por la espalda No detengo mi río aunque piedras me traiga Si mi alma se raspa llora y se levanta Bailaré esta noche con lo que me atormenta Besar espinas Escusa de poeta 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 Escusa de poeta